¡Hola pipis! Bienvenidas a un nuevo Jueves de Trampa. Hoy, suerte reinas. O sea, les deseo lo mejor, hagan lo que puedan, porque les recuerdo que es paraíso moral, por lo tanto no se juzga. Los jueves las pipis cuentan sus infidelidades y esta pipi se la está mandando pero a un level que... ¡Uf, uf, 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 uf! Vamos a hacer fuerza y vamos a respetar la consigna, ¿ok? Porque a las amichas se las apoya, aunque se estén mandando un cagadón. No importa. Pero antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen ese like. Si tienen ganas, si no, si quieren esperar a mirar el video y si les gusta ponen like y si no les gusta ponen dislike. ¿Sigue existiendo eso? No sé. Y bueno, eso. Y si tienen ganas lo comentan y todo eso que saben que le hace muy bien al algoritmo. Ahora sí, primero les voy a pedir que respiren. Y vamos a empezar. Prepárense porque se pica. Yo avisé. Hola fía. Antes que nada quiero comentarte que te sigo hace poco y me encanta la comunidad. Bienvenida mi reina. Lee tranqui que los nombres están cambiados. Gracias. Todo arrancó allá por el año 2021. Después de varios años de relación con, vamos a llamarlo Pepe, un poco desgastada, cansada de las peleas y discusiones, pensando mucho en que no tenemos casi nada en lo que nos llevemos bien, solo la cama, empecé a charlar con un vecino de mi trabajo, Chano. O sea, vos estás con Pepe, pero está todo mal con Pepe. Y empezaste un poco a hacerte la linda con Chano. Al principio por mensaje me contó que estaba recién separado, que se había mudado hacía poco, y me encantó que haya venido a buscarme para hacerle el regalo de la madre a su ex. ¿Eh? 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 ¿Cómo te fue a buscar a vos para hacerle el regalo del día de la madre a su ex? Entre paréntesis pone, dato no menor, mi hija mayor es de mi relación anterior a Pepe, y el papá nunca estuvo para nada. Ah, te pareció lindo el gesto con la madre de su hijo, pero ¿por qué a vos? Ah, por ahí vos trabajás, como él es vecino de tu trabajo, por ahí fue a buscar algún regalo ahí, vos trabajás en un local que venden cosas, suponte. Quiero pensar bien, porque si no ya no me gustaba. A medida que pasaban los días, a mí me interesaba cada vez más. Y la relación con Pepe seguía igual de desgastada. En un momento, no sé cuándo, decidí verme con Chano en persona, en su casa. ¡Uh, a mí chafiste a coger, directo! Esa vez no pasó nada, dice. Ah, no, 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 me equivoqué yo, disculpen. Yo hubiera ido a coger. Pero ella no. Esa vez no pasó nada. Es más, él no sabía que yo estaba en pareja. Los días pasaron y tuve que decirle. Y sí, qué momento igual, ¿no? Como que en algún momento se lo tenés que decir al chabón. Qué momento tenso decirle, hola, estoy de nubia, discúlpame, o casada. Como en el mail de ayer, del miércoles bizarro. Que el chabón en el telo le dijo, en el telo, adentro del telo, se sentaron en la cama y le dijo, te quiero avisar que estoy casada y tengo dos hijos. Bárbaro. Avisá antes, rey. Como así no se puede. Pero bueno, ella tuvo que decírselo. Igual siguieron hablando, dice. Y él empezó a buscarme de otra manera. Que yo entiendo, más hot. La verdad, no sé cómo, pero un día terminé en la cama de Chano. Pero a mí Chano era obvio igual. Lo sabíamos desde el principio, ¿no? Tampoco como para fingir de Messi. ay, no sé, ay, no sé cómo pasó, no sé. Pica la boca. No, era obvio. Ya estabas ahí coqueteando. Igual hoy es jueves, no se juzga. Hacé lo que quieras. Pero no sé cómo. No mientamos. Arreglo con jugar, remal. No mientamos. No mientamos. Que ya sabemos muy bien cómo. No, para mí ya lo sabías desde antes que sucediera. Para mí. Viste que una sabe. Bueno, terminó en la cama de Chano. Disfrutando como loca, dice el amo. Sin remordimiento. Solo goce y disfrute. Tomá pa vos. Tomá pa vos que te da culpa cualquier cosa. Mira, ella sabe lo que es disfrutar, amor. Solo goce y disfrute. Me lo estoy diciendo a mí lo de que me da culpa cualquier cosa. ¡Qué envidia! Me da mucha envidia esta pipi. Hasta acá. Ya van a ver. Lo que viene ahora no. Seguimos por un tiempo y luego empecé a notar que estaba distante. Supuse que estaba con alguien. Le pregunté y me dijo que no. Al pedo te podría haber dicho que sí, si igual vos estás casada. Como que le cambia, ¿no? Si fuera verdad. Por ahí no es verdad. A todo esto, Pepe y yo empezamos a buscar un hijo. ¿Por qué a Micha? Si dijiste que estaba todo mal con Pepe. ¿En qué momento tomaron esa decisión, reina? Si está todo mal. No es momento para tener un pibe. Pero viste que hay gente que quiere tener hijos para salvar la relación y en realidad se termina pudriendo peor. Igual no puedo opinar porque nunca estuve en esa situación porque nunca, jamás, hijos. Pero mis amigas opinan eso. No sé qué opinan ustedes, pipis. Pongan en los comentarios. Para mí es peor. Como que ya un hijo te tambalea un montón la existencia como para encima que te agarre en un mal momento de pareja. Te tiene que agarrar muy sólido. De última que te agarre cuando te agarre, ¿no? Si te pasa, te pasa. Pero digo, ¿buscarlo? Como, ¿por qué? ¿Por qué motivo, señora? Bueno, igual ella acá pone que empezaron a buscar el hijo más por él que por mí. Historia larga que va para otro mail. A mí, chavos, no querías. No, tu cuerpo, tu templo, tu decisión. No me gustó eso. El tema en cuestión es que yo no me cuidaba y las últimas dos veces que estuve con Chano no se cuidó él tampoco. Ay, Dios, se pudre todo acá, ¿eh? Agárrense fuerte las tangas. Yo luego de estar con él tomé un método anticonceptivo de urgencia. Le hacé la pastilla el día después. Pero la última vez que estuve con él no la tomé porque supuestamente no había acabado. Ese día me entero que él se está viendo con alguien y automáticamente desaparecí de su vida e hice de cuenta que nunca lo conocí. Para vos no querías que él se vea con otras personas. Pensé que por ahí sí, como vos estás casada que él puede hacer lo que se le cante el culo, ¿no? Digo. Pero bueno, vos no querías. Está bien, cada uno con su tema. Me picó un mosquito acá. ¿Cómo me puede picar un mosquito acá? Bueno, ella fingió demencia como que esto nunca pasó. Chano, nosotros dos, ni nos vimos. Al mes y medio me entero que estaba embarazada. Ay, chiquis. Mi cabeza iba a mil. Yo asumo que es de Pepe y la relación con Pepe sigue. Ay, amicha. Amiga, asumís como por Dios, gracia divina. Dios, gracia divina no existe. Pero te cabe la duda si no es del otro, ¿no? Ay, no, amichas, no. Me muero el estrés. Con altibajos, pero seguimos, dice. Hace dos meses vuelve a aparecer en mi trabajo Chano. Me vuelve a escribir y volvimos a charlar, pone entre comillas. Me dice que si bien está de novio con la misma chica, nunca dejó de pensar en mí y que soñó y fantaseó con que mi hijo es de él. No es una prem... Es una... Es una señal del universo. Es de él. Gordi, es una cosa... Una cosa mística. Nunca le dije mis dudas. O sea, vos nunca le dijiste... O sea, él lo flasheó solo. Amicha, qué impresionante. Nunca le dije mis dudas que me atormentan hasta hoy y no creo tener el coraje para decírselo. Ahora seguimos viéndonos. O sea, vos te lo estás cogiendo. Ay, es un montón. No, es un montón todo. Y me dice que yo le gusto mucho más que solo para coger. Pero que yo elegí otra vida. Yo creo que también me enganché, pero no me animo a arriesgarme. No, 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 arriesgate. No, 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 no. Primero decíle, contále, ADN, todo. Como, no, 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 no. Me parece un montón. Todo, me parece un montón. Sé que estoy diciendo esto desde mi lugar de impunidad total porque hashtag ni pibes ni casada, pero ¿te deje hacer algo? Con esto no. Amichas, hablen, las que son madres, mierdas. Como el derecho a la identidad, toda esta cuestión. ¿Cómo juega acá? ¿Cómo se armó una? Me parece, ¿no? Digo. Además, vos estás enganchada de Chano. Chano está enganchado de vos. Quizás el bepi es del. Cierra todo. Como yo hago cuentito ahí, ¿eh? Te digo. No, arriesgate, amicha. Para mí arriesgate. No está pidiendo un consejo. Es un juez de trampa nada más. Pero lo quiero decir. Arriesgate desde mi total y completa ignorancia e impunidad porque me imagino que no debe ser fácil como tomar esas decisiones, ¿no? Por supuesto. Como que me imagino a las pibes que están casadas con pibes y todo diciendo ¿qué? Y se fían, no tienen ni idea. Pero a mí la pobrecita sáquenla. Sáquenla del aire. No, no. Me imagino que debe ser como mucho separarse, ¿no? Cuando uno ya está muy establecido que la casa, que los pibes, que esto, que lo otro. Pero a la vez digo, la vida es hoy, gordi. La vida es hoy, no dejemos de vivirla. Y a la vez los derechos de esa criatura que viene en camino, ¿no? O sea, ADN. Por más que igual por ahí después te quedas con Pepe, ¿eh? Pero digo, un ADN no vendría mal. ¿Se puede hacer ADN? ¿En qué momento del embarazo se puede hacer ADN? ¿Alguien lo sabe? ¿O tenés que esperar a que nazca? No sé nada sobre el tema. Me lo ponen en los comentarios. Gracias. Pero bueno, pipis, esta ha sido la trampa del día de la fecha. Por favor, comenten con respeto, sin juzgar. Hoy es paraíso moral, pero digan todo lo que tengan ganas de decir. Esto ha sido todo, mis reinas. Las amo con todo el cora. Pipi, contanos. Si haces ADN, te arriesgas o algo de lo que pueda suceder, contanos, actualizanos, por favor. Y eso, que las amo con todo el cora y nos vemos mañana. Adiosito. Adiosito.